concurso de mérito y oposición directivos e instituciones fiscales. El antecedente, el Ministerio de Educación en cumplimiento establecido en el artículo ciento nueve de la Ley Orgánica de Educación Intercultural inicia un nuevo concurso de méritos y oposición predictivo en instituciones fiscales. Aquí están los requisitos como rector tener título profesional de tercer o cuarto nivel en el campo de la educación debidamente registrado en la CNSI. Acreditar por lo menos diez años de docente en el sector público. Tres, aprobar las evaluaciones realizadas por la entidad pública de evaluación educativa en los casos que corresponda. En todos los casos, la entidad pública, la evaluación educativa deberá realizar previamente un curso de preparación para lo cual podrá coordinar a las instituciones de educación superior para la ejecución del mismo, dominar un idioma ancestral en el caso de instituciones interculturales bilingües, certificar de no encontrar ese curso en ninguna de provisiones generales o especiales establecidas en la presente ley o en la normativa que regula el servicio público. El director deberán cumplir los requisitos establecidos en los literales ACDE y acreditar por lo menos cinco años de docentes con nombramiento definitivo. Reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Intercultural están los requisitos, este es el cronograma, hoy treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro hasta el siete de noviembre de dos mil veinticuatro, es el registro, postulación y solicitud de validación de méritos. Validación de documentación y resolución de solicitud de validación de méritos del ocho al diecinueve de noviembre. Acá tenemos eh aplicación de evaluación práctica al proyecto de gestión educativa del veinte de noviembre al veintinueve de noviembre. Reprogramación de evaluación práctica, proyecto de gestión educativa del cuatro al seis de diciembre. Recepción de solicitud de recalificación de evaluación práctica al proyecto de gestión educativa del nueve al trece de diciembre. Resolución de solicitud de calificación catorce de diciembre dos mil veinticuatro. Publicación y asignación de primeros ganadores el 16 de diciembre. Aceptación de primeros ganadores del 17 al 19 de diciembre. Publicación y asignación de segundos ganadores el 20 de diciembre. El 21 y hasta el 23, aceptación de segundos ganadores. Emisión de resoluciones de beneficiarios por parte de coordinadores zonales y suscriptores de educación del 24 al 26 de diciembre. Y el 27 es la publicación de resoluciones zonales emitidas por parte de las coordinaciones zonales y subsecretarías de educación en la página web del ministerio. Estas son las fases del concurso. Aquí tenemos el 31 de octubre y el día de hoy se pueden registrar. Registro de verificación, verificación y registro y selección y postulación hasta tres vacantes disponibles. Verificación de la documentación y de los méritos registrados. Presentar la documentación que respalde la información ingresada en la plataforma informática y la evaluación práctica. Desarrollar un proyecto de gestión educativa así como la fecha ahora y el tema a ser evaluado. Aquí abajo dice, se ejecutará el algoritmo para la asignación de ganadores, el cual considera puntaje de los aspirantes y el orden de prioridad seleccionado al momento de la postulación. La mayor calificación en la sumatoria de las notas obtenidas en las distintas fases del concurso de méritos y oposición será declarado ganador del concurso. Los aspirantes podrán consultar los resultados obtenidos a través de la plataforma informática del Ministerio de Educación. Este es el instructivo, aquí pueden ingresar el ingreso al sistema y la base legal.